qué tal amigos estamos en pleno bosque vamos a ver si capturamos unos armadillos en esta área esta zona pantanosa hay muchos armadillos hasta puerco hay en esta área miren vamos a ver si capturamos unos mediodía nos vemos siga viendo el vídeo nos vemos más adelante a ver cómo nos va no traemos el rifle de aire no traemos otras armas solamente traemos un machete por el momento lo vamos a hacer al estilo del país de uno a ver cómo nos va quédese con nosotros seguimos bueno aquí vamos amigos a ver cómo nos va parece que aquí está una cueva encontramos una cueva miren aquí están las huellas frescas que anduvieron hoy esta mañana estuvieron como rascando escarbando aquí en esta área miren vamos a ver deben de andar por aquí cerca deben de andar por aquí cerca porque la verdad esta área está muy buena buenísima de ese lado nada zona pantanosa wow el día está muy bonito la verdad esta área debe de ellos saben andar por aquí yo sé que no tal vez no es la mejor hora pero vamos a seguir creo que ahí anda uno déjame ver creo que ahí anda uno no va a ser tan fácil porque con el machete tenemos que casarlo muy bien con el machete no va a ser tan fácil no es igual con el rifle pero no es imposible ahora vamos a buscarlo por aquí qué tal amigos cómo están saludos desde aquí de georgia en esta ocasión nos venimos a buscar unos armadillos en estas áreas pantanos a muchos pantanos muchos bosques y pues la verdad es que tuvimos capturando un armadillo no pudimos grabar las imágenes cuando lo capturamos porque pensé que la cámara estaba grabando y solo lo aprendí no estaba grabando no lo escuché ahí para para grabar pero miren aquí tenemos este armadillo con puro machete al estilo tradicional de allá del país de uno como lo hacíamos allá a lo mejor muchos se van a preguntar pero aquí en el estado de georgia es permitido cazarlo el armadillo todo el año igual que el puerco el coyote el castor la nutre todo eso hay varias especies que está abierta la temporada siempre y cuando lo haga con el reglamento me entiende entonces gracias por mirar este vídeo vamos a seguir lo tenemos muy bonito este armadillo vamos a saber cómo lo preparamos ahora lo vamos a limpiar aquí mismo por aquí hay agua lo voy a limpiar porque si lo dejo así se puede dañar con esta temperatura está muy caliente ahorita yo creo que estamos alrededor de los 90 grados gracias a todos por apoyar este canal un saludo y ahí estaremos vamos a ver si le mostramos algo de cocina si no nos vemos en la próxima tal amigos bueno ya estamos aquí en la casa puedes casar ese armadillo que estuvimos allá ahora le voy a mostrar cómo lo vamos a hacer le dije que le iba a mostrar algo de cocina o miren aquí lo tenemos lo primero que vamos a hacer es ponerle un poco de limón para que se le vaya cualquier mal olor y después lo vamos a reír le vamos a echar una zona salsa vamos a echarle todos estos limones aquí como ven lo vamos a estar dejando un rato aquí unos 15-20 minutos vamos a estar dejando un rato aquí unos 15-20 minutos para los que no saben bueno la mayoría creo que sabe esto si se quieren comer parte de la de la colita lo tienen que asar aquí así miren se puede asar y cortar solo un pedazo como por aquí por acá nomás donde tiene mucha carne eso ahí lo estoy asando primero y ahora le voy a quitar lo que es de esta parte para allá bueno seguimos se lo vamos a mostrar ya que estemos echándolo en el aceite más adelante bueno esta cola ya como ven la asamos bien asadita y esto se va casi se se le quita solo se le va quitando esto ya está más blandito como ya la asamos miren miren ahí es más fácil todo el que ha cazado armadillo creo que sabe cazando la parte de la cola es más fácil pelar la miren ahí es fácil quitarle la conchita y aquí miren ahí miren ahí podemos ir más allá podemos ir más allá miren miren como va quedando solo se le quita miren 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 tazado no sé si le quito más creo que vamos a dejarlo ahí miren esa es la colita del armadillo esta es la pieza que ahora la vamos a poner allá con nosotros para cocerla y es fácil la hacen primero en la brasa o encima así como le hice yo bueno después de sacarla del del jugo de limón ahora la vamos a servir vamos a ponerle un poco de sal un poco de sal ahí al gusto para que vaya agarrando y pusimos unos ajos ahora si está hirviendo lo vamos a hervir y ya después si lo vamos a freír o dorar en el aceite ahí va quedando bueno aquí la tenemos en el aceite miren está quedando pero bien buena bien doradita me va quedando el armadillo ahora le muestro lo que le vamos a echar después vamos a hacer un guiso un guiso rojo algunos le llaman mole rojo o simplemente armadillo en salsa roja como usted lo quiera llamar ahí tenemos chile guajillos tenemos jitomate ajos tenemos aquí clavo eso es lo que le vamos a poner ahora que ya se termine bien de de cocer ahí vamos a poner la salsa y vamos a sumergir las piezas la carnita en la salsa roja bueno aquí tenemos miren ya quedó la salsita vamos a echar la carne que ya la tenemos frita este es el chile rojo del que le decía vamos a sumergirla ahí la vamos a dejar que hierva un poquito espera ahí un momento vamos a sumerjar que hierva un poco ya con el chile wow ese huele bueno puse la pimienta un poco a lo último ahí pimienta un poquito de pimienta molida para que no le mate mucho el sabor y el olor está bueno seguimos bueno amigos estamos aquí afuera de la casa miren así nos quedó el armadillo el chilito rojo mole rojo como ustedes le llamen comenten como le llaman ustedes este guisado así como miraron en el video el proceso que hicimos aquí tenemos la tortilla que no puede faltar miren y a lo mejor muchos van a pensar que esto está picante pero no solamente es chile guajillo y los recaudos que le pusimos no lleva otros chiles más picosos eso vamos a probarlo una tortillita aquí que bueno huele rico no porque yo lo haga hecho está buena la verdad esto es la parte de la colita que le mostré miren como quedó pura carnita vamos a ver este como está muy blandito la verdad miren un pedacito de hueso pero está muy blandito muy rico una servilleta así por el momento bueno gracias por mirar este video la verdad el armadillo sale muy bueno así a lo mejor muchos no lo han hecho así a lo mejor muchos saben allá en el país de uno uno creció comiendo esto conejo venado armadillo de todo gracias a todos un saludo a todos los suscriptores los que miran mis videos los que nos apoyan gracias por todo hágalo lo puede hacer esto es muy fácil de hacerlo y nos vemos en la próxima los videos que vienen gracias